La Ciudad de México determina una cosa interesante, brigadas por toda la ciudad para ir revisando si existen contagiados en domicilios y no lo han hecho del conocimiento de la Autoridad de Salud. Vamos a ver, a analizar qué tan factible y posible es por parte de nuestra infraestructura. Médica, gubernamental.